Soy un cholo listo con abominio ¡Oh, qué grasa satisfacción! Soy un cholo listo con abominio ¡Oh, qué grasa satisfacción! ¿Dónde corre el hígado y dónde corren cheras sin las barajas? ¿Dónde corre el hígado y dónde corren cheras sin las barajas? Desde esta orina, las carreras de caballón Desde esta orina, las carreras de caballón Esa es la costumbre de mi terruño, tierra donde nací Esa es la costumbre de mi terruño, tierra donde nací Dicen que la máxima expresión de un cholo jorilazo es morir en las astas de un toro Y el cholo catabominio en los brazos de una bella mujer ¡Vamos a la segundita, hermanos Velázquez! 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 Cartel de piedra, estas son las joyas que le merecen a mi águila Estas son las joyas que le merecen a mi águila Choriza, vente conmigo, vámonos a Cotabamba Choriza, vente conmigo, vámonos a Cotabamba Después de mi chacrita, haremos nuestra casita Después de mi chacrita, haremos nuestra chacita ¡Vamos a Cotabamba! ¡Coda la vida! ¡Aquí la barata, Moamba! ¡Uy, Lurquichero, Vachico, Tabamba! ¡Coda la vida!